Hoy en día lo que tenemos es unos actores mucho más fragmentados, más dispersos, con una búsqueda de control local y con el ejercicio de la violencia, porque digamos antes, con la guerrilla y con los paramilitares jefes, de alguna manera, con toda la cantidad de muertos que hubo, las comunidades podían hablar con ellos, negociar alguna cosa, generar, digamos, algunos equilibrios. Hoy en día estamos asistiendo a una violencia usada para el envío de mensajes a punta de muertos, a punta de manera de comportamiento violento y ese es un órgano, digamos, nuevo en ese sentido.